Un poco pasé alico, Maurichard de Reynaldo Arma. Vamos a los pejites, compadre. Con cariño, de José Bermuda, el machán. Machán de la Canta, para todos ustedes. A que me recuerde siempre, cariño. Se marchó la Ketá, y yo la Taracaba. Se marchó, insistieron hasta luego. Y quién sabe si esta vez o el mar a siempre. Es posible que me maten sus recuerdos. Morichard, Morichia de mi ganucla. Compañero de la luna y el lucero. Y si la viste, dime el rumbo que llevaba. Ella tiene que saber cuánto la quiero. Se fue sin decirme nada. Ni siquiera o hasta luego. Dime el rumbo que llevaba. Moricharito de alero. Es que tengo que buscarla. Pero encontrarla, que desespero. Ahora tengo que partir. Y si es que yo ir, por ella muero. Cariño. Cariño. Marialín. Para ti, ya querida. En tus cartas me jurabas tiernamente. Honorarme en compasión y amor eterno. Pero ahora te has marchado de repente. No lo entiendo, Morichar. Yo no lo entiendo. Si mañana me tocaste disculparta. Por dejarme solitario en este invierno. La disculpo, Morichar. La disculpo, Morichar. Yo la disculpo. Dios tan solo de saber cuánto la quiero. Se fue sin decirme nada. Y si quiero más, hasta luego. Dime el rumbo que llevaba. Moricharito de alero. Es que tengo que buscarla. Pero encontrarla, que desespero. Ahora tengo que partir. Y si es que morir, por ella muero. Mi confidente, el inmortal Julio Miranda. Si ayer murió una mujer, que siempre recordaré. Por ser tan buena conmigo. Se fue para no volver. Tan joven linda y muy fiel. Que cruel ha sido el destino. Ayer murió una mujer. Que siempre recordaré. Por ser tan buena conmigo. Se fue para no volver. Tan joven linda y muy fiel. Que cruel ha sido el destino. Cositos linda y muy fiel. Para que te la llevaste. Bien sabías que ella era mi motivo. Como una rosa, claro. Como una rosa, claro. Con toda mi espinja. Era mi amiga. Y siempre nos entendimos. Mi confidente. Ya se ha marchado. Me siento solo. Desesperado. Desesperado. Porque, señor. Me la has quitado. Adiós, amiga. Blanco te extraño. Mi confidente. Ya se ha marchado. Se siento solo. Desesperado. Porque, señor. Me la has quitado. Adiós, amiga. Se marchitó mi verger. La cartella y el jazmín. Ya han perdido su fragancia. Queda poco por decir. Yo también quiero morir. Ya se truco mi esperanza. Se marchitó mi verger. La cartella y el jazmín. Ya han perdido su fragancia. Queda poco por decir. Yo también quiero morir. Ya se truco mi esperanza. Yo siento lindo. Para que te la llevaste. Tú bien sabías que ella era mi motivo. Como una rocha, claro. Con toda mi espina. Era mi amiga. Y siempre nos entendimos. Mi confidente. Ya se ha marchado. Me siento solo. Desesperado. Porque, señor. Me la has quitado. Adiós, amiga. Cuánto te extraño. Mi confidente. Ya se ha marchado. Me siento solo. Desesperado. Desesperado. Porque, señor. Señor. Me la has quitado. Adiós, amiga. Cuánto te extraño. Si ayer leyendo su carta, no sabe cuánto llore. Como yo no soy de orgullo. Diente mi amor y el suyo. Dice que llore. Que llore. Si ayer leyendo su carta, la nostalgia vino a mí. Si yo tan cerca de tus cosas, tratándote como diosa, y tú tan lejos de mí. Si yo tan cerca de tus cosas, tratándote como diosa, y tú tan lejos de mí. En el licor estoy viviendo a la deriva, y tú no quieres placer nada por mi vida. En el licor estoy viviendo a la deriva, y tú no quieres placer nada por mi vida. Ven, que aquí te estoy esperando estoy, y ya no me aguanto por estar cerca de ti. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, todo sería tan distinto, si yo tuviera tu amor. Con cariño, a que se recuerde siempre, compadre Rafael. Amadecillo, mi compadre, con aquí vamos. Saludos, en esta tarima, a los Figueredos, a mis padres, de Domingo, Bermúdez, Doña Berta, mis hijos. Los Figueredos, Mi Omar, a los Figueredos, ay, a Epintal Vía, mi lately hermosa. Si ayer, leyendo su carta, no saben cuánto lloré. ¿Cómo yo no se dio orgullo de este mi amor, y a el suyo de que lloré, me lloré? Si ayer leyendo su carta, la nostalgia vino a mí Yo tan cerca de tus cosas, tratándote como diosa, y tú tan lejos de mí Yo tan cerca de tus cosas, tratándote como diosa, y tú tan lejos de mí En el licor estoy viviendo a la deriva, y tú no quieres hacer nada por mi vida En el licor estoy viviendo a la deriva, y tú no quieres hacer nada por mi vida En que aquí te estoy esperando estoy, que ya no me aguanto por estar cerca de ti Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, todo será tan distinto Si yo tuviera gran tu amor De mi propia cosecha, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mi orealita de bosca la carón Bellos como miel de arica Dame un beso de tus labios Que mi alma lo necesita Mi orealita de bosca la carón Bellos como miel de arica Dame un beso de tus labios Que mi alma lo necesita Dame un beso, mi amor Que me cremezco por ti Si no me voy a morir del sentimiento Dame un beso, mi amor Que me cremezco por ti Si no me voy a morir del sentimiento Con cariño Que le dice a mi hija Oriana Que tiene los ojos Amarillito Por la mierda rica Yo te bendiga Ella mía Linda mirada de Dios Yo soy digno de tu encanto En hechiza, mi hijita linda Linda mirada de Dios Me voy a morir del sentimiento Matria querida Viendo todo lo que te hacen Y te deja mal herida Un día que fuiste tan grande Cuando apareció Bolívar Es que juro libertad Que se alió con quien debía Hoy se han hecho tanto daño No sé por qué actúan con tanta malicia Cuando llegan al poder Se corrupten y se arruinan No importa la inquietud Y enriquecen su familia Resiste mi patria hermosa Que eres tan rica Que nunca te arruinaría Por aquí pasó Jesús El que un día fue de la policía Cuando subió los alcales Que puso lo que quería Se puso lo más preciado Que mejor petróleo Quien se lo imaginaría Los minerales más ricos También Dios no los pondría Las mujeres más bellas Que el mundo Las mediarían Los cariños De José Bermuda El pachán Los cariños El pachán de la casa Mete a tu mano Dios que estás en los cielos Por esta limpa te alegría Haciendo todo lo que pasa Que no estás pa' ya tan rica Y por eso merece lo que nos dice la Biblia Debemos querer al prójimo Porque pesan destinos Cada quien tenga su vida Debemos reflexionar Para lo que está en la deriva Yo no creo que hay que esperar Que vuelva a Simón Bolívar Tenemos una patria grande Gente capaces De sacar las hacia arriba Un pueblo que está mal Y por eso aquí nació Bolívar El que aplomo y pachete Libertó esta patria linda Fue un gran negro primero Que se respió Pa' defendir a su familia Como el que tiene sabor Que la tierra defendía Que viva mi Venezuela La más grande y la que me da Jálala, jálala, jálala Con cariño Con cariño Con cariño A mis hijos Pa' despedirme Le debo esta reflexión Y que la gente esté unida Y pido a los gobernantes Que gobierne sin malicia Pa' que queden en la historia Como el no quedó Bolívar Pidale a nuestro señor Que los quiesen Todas esas medidas Para que no se equivoquen Y no te está gente unida Podramos vivir en paz Como Bolívar quería Repartan nuestra riqueza Que ese es de todo Para toda la familia Y que la gente del campo Tengan toda la semilla Y que la gran perebesa Nos crezca todos los días Bendice una vez más Padre, señora Mi patria tan querida Vamos a salir de esta Trabajando día a día Y esta es una reflexión Donde es más chida En su melodía ¡A lo que sí!